www.utopia.plutocracia.com 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 Parlem hoy con Joan Lau, autor del libro Utopía o Plutocracia. El subtitulo del libro es De cómo tus sueños están desplazando la pesadilla y es un ensayo sobre las posibilidades reales de los ciudadanos de hacerse con el dominio de la su vida sin dependre de la dirección de personas poderosas o autorizadas por el sistema político. Joan Lau es exigido como psiquiatra en el Ambulatorio del Servicio Valenciano de Salud de Burjasot. Es nacido a Chiva y ha recorregido un largo y variado camino intelectual y profesional, donde ha acumulado ideas y experiencias que resumen en Utopía o Plutocracia. Bueno, Joan, esto es Utopía o Plutocracia. Deixemos un momento a la Utopía. Parlem de Plutocracia. ¿Qué es la Plutocracia? ¿Quién son los Plutócrates? ¿Son las realidades que están moviendo el mundo? No sé que nosotros nos adonemos. Plutocracia es un sistema de gobierno en el cual el poder reside en los ricos. Porque Plutos es del grec riqueza. Es decir, que Plutocracia es los gobiernos que tienen la piel. Los amos del mundo que lo controlan todo. Y como que lo controlan todo, controlan también los mitjans de comunicación, los sistemas educativos, los sistemas religiosos, económicos, políticos, los mitjans de comunicación. Es decir, que dominan todos los instrumentos y las instituciones que consoliden y desarrollan una cultura. Es decir, una cosmovisión de una sociedad. Y en la medida en que son los que controlan los contenidos, son los que dicen cómo es el mundo, cómo es el ser humano, cómo es la sociedad, qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes, qué cosas son buenas, qué cosas son dolentes. Es decir, que son los que definen la realidad con la cual todo el mundo ha de vivir necesariamente si están sonmesos a ese poder, claro. Entonces, la democracia, en qué sentido está en medio de esos dos puntos, de Plutocracia y Utopia? No, es otra forma de gobierno, otra forma de poder, pero esta vez está en el pueblo. De manera que el gobierno que hay ahora, que se dice democracia, pero no es tal democracia. No, no, evidentemente. No, porque el pueblo es nosotros y estamos fos. Es decir, que eso no puede ser. No podemos gobernar en contra nuestro. Eso quiere decir que los que gobiernan, no gobernan para nosotros, sino para ellos, para continuar siendo plutócrata, para tener más poder, más dinero, más recursos. De hecho, prácticamente están controlando todo lo que se considera fundamental para la vida, la agua, la vivienda, las energías, los transportes, la información, la educación, la sanidad, todas las cosas básicas para sobrevivir, que son las que le dan la seguridad a un ser vivo, las controlan ellos. Pero no las controlan al servicio del pueblo, para que todos puedan menjar, tener vivienda, tener educación, sino para que solo estén al abast de ellos. Y nosotros siempre somos el rebuño, dejarse de reserva para que podamos disponer de nosotros y cuanto más barato, mejor. De manera que la historia del mundo, que es muy larga, ha llegado a un punto que el gobierno de ahora se llama democracia, aunque no sea lo que ha de ser. Pero los poderosos siempre han mandado y han conseguido mantenerse en la paella en la mano desde que el mundo es el mundo. Tú aseguras que puede ser de otra manera si destapamos los trucos que han empleado esta gente para construir esa realidad falsa. nos hablas de dos fórmules para hacer trucos y para agarrar la nuestra mentalidad. La sugestión y la hipnosis. Explica-nos qué son la sugestión y la hipnosis. más que explicarlo, voy a explicar por qué lo pongo en el libro. Es decir, mira, la realidad es inefable. no sabemos cómo es la realidad y lo complejo que es. Por ejemplo, de los colores, de las zonas que forman los colores hay barbaridades de frecuencia. Pero, los seres humanos solo captan de la infrarroja la ultravioleta y la arcoiris. Otras especies animales tienen otra percepción. Esto ya es una reducción de la realidad. Pero claro, no es una cosa arbitraria sino que es un sistema de percepción que los seres vivos han ido desarrollando para captar algo significativo para su supervivencia. Y la naturaleza. Exactamente. Nosotros estamos capacitados para percebir de la realidad lo que necesitamos para vivir. Pero claro, ahí hay un poco de secreto a nivel técnico. Es decir, cómo captamos la realidad. Captamos sensaciones. Las llamamos en la memoria y las asociamos para reconocerlas. Entonces, formamos una percepción y una interpretación de las datos. Si captamos ahora blau, no captamos blau, sino que el cielo es blau. Ya sabemos qué es el cielo. Si no captaríamos blau. Un blau abstracto raro. Exactamente. Y ahora no tenemos por qué preocuparnos porque no hay nubos peligrosos, grisos, de tormenta. Todo esto son interpretaciones de simples frecuencias de color. Ahí no tiene ninguna importancia. Pero claro, cuando una persona va a irse al carrer y dice que no quiere quedarse sin casa, eso está diciendo que el pobre no tiene casas, por ejemplo. Pero el que controla las casas, los constructores, los bancos, todo eso, dice que eso es terrorismo. Porque claro, están protestando y de una forma violenta porque exigen. Esto es una interpretación de un Estado, que es un señor que sale al carrer y dice que me quedas en esa casa. Eso no está claro. El que despedigen pasa igual. El que no puede estudiar pasa igual. El que el pueblo expresa unas cosas, la interpretación del poder es una otra. La realidad siempre está interpretada. Y desde ese punto de vista la sugestión es el mecanismo que gasta el poder a través de todos los medios que tiene la televisión, la rádio, la prensa escrita, las universidades, el colegio, la sanidad, en fin, todo lo que se comenta, esa realidad que se va construyendo socialmente, que controla todos esos medios de construcción de la realidad son los ricos, son los que tienen el poder absolutamente de todo. De hecho, el periodismo hoy parece ser que está controlado por cuatro o cinco magnates a nivel mundial. Eso no tiene res que ver en el periodismo en sus orígenes, donde era la veu del pueblo, del barrio, de la ciudad, de las reivindicaciones, eso ya queda todo una miqueta como bandejado. Y la sugestión es el sistema por el cual el poder te capta la atención, te introduce una serie de datos seleccionadas, automáticamente te acompañan con una interpretación que es la que a ellos nos interesa, te dan unas deducciones que son las que ellos te hacen para que tú te comportes de acuerdo con lo que ellos esperan. Es decir, que te están contando y suggeriendo una realidad para que tú te la crees y actúes en consecuencia. Y la hipnosi es cuando ya ha plegado a tal punto que ni te n'adones de que te están prenen del pèl. Que es más o menos, pues cuando una persona se tira tres horas y media, que es la mitad de lo que se pasa a cada ciudadano davant de la televisión, pues durante hora y media estás sotmes a la hipnosi de las mitjanas de comunicación. Pero no es de la antena esta ni de la otra ni de la otra. Eso va todo coordinado. Eso vosotros lo sabeu mucho mejor que yo. de las mitjanas de comunicación lo que cuenten es lo que interesa según el momento político los que mandan. Y la interpretación de las cosas que se capten también es la que les interesa. Es decir, que te peguen la vuelta. Por ejemplo, si los bancos están quebrando el sistema económico para hacerse más ricos, el pobre tiene menos dinero y protesta. Entonces, ¿qué dice el poder? No va a decir estoy fuerte, por lo tanto. Te dice la culpa la tienes tú porque no quieres trabajar, porque has vivido por encima de las tus posibilidades, porque quieres casa propia. Ya ves tú, qué delicto. No tenemos derecho a tener casa pública y que tus hijos quieran ir a la universidad, eso se ha de demostrar si valen. Pero ellos no, ellos sí que tienen acceso a todo esto. Están convenciendo de que las cosas son así, siempre han sido así y siempre serán así. Es decir, nos convence de que somos un pueblo salvaje, inculto, incapaz de organizarnos y que necesitamos algo que nos mande, que nos ponga en vereda. Hombre, de cuando en cuando, sin eso de que todavía vale la pena que venga la Generalísimo a salvarnos de la crisis. En fin. No sé si estamos atravesando el límite de la política ya, porque claro, si yo te pregunto ¿y cómo podemos alliberarnos de eso o escapar de esa gran influencia? ¿Se ha de actuar políticamente o nosotros ya estamos capacitados ya? ¿Tenemos mitos suficientes el hombre corrente para lliurarse de eso? No sé si eso es avanzarnos al mundo de la utopía, que tú parles o no. Se habla mucho de la revolución, de qué ha significado la informatización de las cosas, la digitalización, la velocidad de la transmisión de la información, la capacidad de comunicarse en la xarxa, de aplicar a todos los mundos, de coordinarnos todos, pero claro, eso significa que el conocimiento ya no está controlado por los protócrates, sino que tenemos acceso a mucho más conocimiento que antes, podemos enterarnos de muchas más cosas que antes, podemos formarnos en las cosas que queríamos enterarnos, podemos escorcollar en las instituciones políticas, los escándalos que están allí, por ejemplo, lo de la información está desnuda. Eso es una de las cosas que hablaba allí, de hace dos años, y la gente decía que eso era una paranoia, que como andaban a espiar a la población, y mira, ahora tenemos acceso a las personas, pero por la propia maduración de la tecnología. eso significa que la humanidad ya puede ser suficiente para crecer. A veces, la comparación de la especie humana como si estuviera evolucionando en el tiempo, como edad. hasta ahora, hasta ahora, hemos llegado a la, diríamos, a la adolescencia, que es cuando se protesta, cuando se dice que no, cuando se tal, pero todavía se reconoce la necesidad del amo del pueblo, o del amo de la familia, o del amo del cole, o de donde sea, se reconoce que estamos que no, son meses en autoridad, pero ahora, en el momento actual, la humanidad ya tiene mitos años para comportarse de una forma adulta, es decir, autosuficient, que autónoma, que puede decidir por sí mismo, puede tomar decisiones, organizarse, triar qué es lo que quiere, y adonarse de que no necesita un padre que le da permiso para ir a la noche, ni un mestre que le aprueba las suyas ideas, o un retorno que le veneísca las suyas cosas y que le diga que no irá al cielo. Puede decidir por sí mismo, juntarse con quien vulga, organizarse con vulga, pero también de una manera no humanocéntrica, sino ecológica, que tampoco es un tópico de moda, sino que ya somos capaces de reconocernos como unos animales más, entre otros animales, en un planeta vivo, en un sistema planetario, en una galaxia, en un universo, porque ya no tenemos más remedio que vernos nosotros mismos como integrados y formando parte de una unitad cósmica. Esto quiere decir que el desenvolvimiento de la humanidad como especie no se puede simplemente limitar a que estiguen bien los humanos y los demás ya se puede mantener que crecer y multiplicar y dominar la tierra. Esto ya no te ha trajado, no estamos así para dominar nada. En el teu esquema divideixes la sociedad en tres grups. Una minoría, que son los poderosos, la mayoría, que son nosotros, la gente del carrer, y los políticos. ¿Quién es el papel de los políticos o si hay algún papel que tienen los políticos o según el teu esquema, no? Ahora, ahir o demá. Es que depende. Los políticos tienen un papel, son los servidores de los poderosos y no tienen más historias. Lo que pasa es que a través del sistema democrático tenemos la opción, cada cuatro años, de tirar una papeleta o una caixa y ya estamos participando. Pero en realidad sabemos todos que están en el servicio de los que manen. y cada vez más fuera de la Teguatarra. Es decir, ahora ya no es manen así, es manen más claramente desde Europa, desde la FMI, desde el Banco Mundial, es decir, la Trilateral, las fuerzas de fuera son las que manen realmente. Y los transmisores, la interfaz entre el poder y el pueblo son los políticos. ¿Qué si los necesitamos? Hombre, sí, sí, como gerentes, como empleados nuestros, como servidores nuestros, como representantes de la nuestra voluntad, siempre controlados por nosotros, siempre, diríamos, como portaveus de las cosas que el pueblo quiere, defensando los nuestros intereses. Podemos los controlar como empleados, es decir, si responde a las expectativas continúen y si no las llevemos. Es decir, si los políticos son los nuestros servidores, sí que necesitamos políticos. Si los políticos son los nuestros opresores, opresores, o mejor, los capatazos que nos oprimicen en nombre de nosotros, bueno, no son políticos, son lladres, son poca vergüenza, tienen otros noms. Es decir, para conservar la ética y el contenido de la democracia no podemos decir no a los políticos, pero sí no a este sistema que promociona este tipo de políticos. Ahora, llegamos a un punto en el que entra en lugar un factor essencial. Qualsevol persona, muchas personas que senten lo que acabas de decir o lo que estás diciendo, pensarán que los tus planteamientos son revolucionarios. hasta ahora las revoluciones han sido violentes. Tú en el libro abogues en contra de la violencia. ¿Es posible cambiar el sistema de funcionamiento del mundo ahora de una manera no violenta? Hombre, violencia n'hi ha en todos los puestos. ¿Vale? Yo del que parlo es que si queremos cambiar las cosas, no podemos cambiar en base a comportamientos violentes, porque si en el origen del que tú estás proposando está la violencia, está la falta de respecte, l'agressión, la destrucción y eso es una cosa que según el desenvolvimiento en el tiempo de los orígenes acabará en más violencia, que es lo que hemos visto hasta ahora. De momento, las revoluciones han sido un grupo de poder que ha llevado a un otro grupo de poder pero para continuar manando sobre un pueblo que no ha tenido poder. Pero ahí se hablaría más de una evolución, es decir, que lo que comentaba de las edades de la humanidad, el ser adulto no significa una revolución, sino una evolución. Un estado inmaur donde se depende de unas otras personas o un estado maur donde uno puede depender de sí mismo. Si la humanidad ya es adulta y yo pienso que ya lo es, simplemente ha de comenzar a caminar y por mucho que sigue y se queda violent el padre o el poderoso, el adulto puede hacer el camino sin pegarse de tortas con ninguno. En ese sentido, no necesitamos la violencia. Sí que ocurrirá una otra cosa y es que en la mesura en que anirem avanzando anirem, diríamos, desvelando la violencia camuflada del poder. Porque claro, cuando a una manifestación pacífica se le responde en vales, derrotadas y cosas de esas, ahí no hay una violencia, pero no es la que el pueblo necesita ni vol, sino la de un poder porque recuerda todo lo que sea como toda la vida ha hecho. Cuanto más visible sea esa violencia, más se puede deslegitimizar los grupos de poder que aparentemente lo hacen todo con una legalidad. Una legalidad ilegítima pero legal, evidentemente, porque ellos también las marquen ellos. Hay una forma de avanzar que está expulsada así en este libro sin muchos detalles que es la estrategia para el cambio. Resumeisla, por favor. Sí. Exactamente como acaba de decir que el adulto para hacer la suya vida no ha de hacer más que irse de casa y hacer la suya vida. Ya está. La humanidad ya está. Lo que propongo ahí no es una cosa que a mí se me ha acudido, sino que lo que yo estoy viendo que está pasando. Y es que la humanidad está, es comenzando a valdrse por sí mismo al marzo de los poderes. Voy a colocar unos ejemplos para ver de qué hablamos. El tema de los microcréditos, por ejemplo, que van a ir allá en la Índia, permitía que la gente que estaba marginada del sistema económico con cuatro dólares, como si diguéramos, pudieran refiar la suya vida hasta el punto de poderse abastir del necesario para vivir. El microcréditos. Hoy es una organización internacional que está trae de la pobreza a mucha gente. No es una cosa simple, es una cosa muy compleja y tiene muchas pegues. Pero ya es una forma de que, al marzo de los bancos y financieros, la gente pobre puede autofinanciarse. En el tema de, por ejemplo, de la organización de consumo de mercados de alimentos, cada vez hay más movimientos de cara a colocarse la gente en hortes, a ir a los campos, a los originarios, a ir al campo a cultivar, consumo de proximidad. Por ejemplo, en Cataluña creo que en las escuelas están colocando hortes ecológicas para que la gente sepa cómo se cultiva y menos las cosas que cultiva. Es decir, acostan más, por ejemplo, el consumo al consumidor. Las noticias, eso que estamos haciendo hoy, es una forma de organización alternativa al canal, Es decir, para resumir de una forma muy gráfica, si el poder hasta ahora ha estado construyendo las grandes metrópolis y las autopistas, todo el terreno que no vale para nada, que a ellos no les interesa, eso es nuestro. Es decir, es hora de construir bien los caminos vecinos, los caminos comarcales, ocupar las tierras, no estoy ocupando en plan guerrillero, sino las tierras que están abandonadas, cultivarles, los sistemas de comunicación, de intercambio, de truque, porque para aprovechar las cosas que ya no se utilizan, también se pueden intercambiar sin que mites de dinero, están también organizándose sistemas monetarios en monedas locales que están al marzo de l'euro, es decir, que se está ocupando todo lo que el poder no ocupa, y como el poder lo único que lo ocupa es producir, vender, entre ellos está muy limitado, la pretensión realmente está muy limitada, toda la resta del planeta está disponible, ahí es donde estamos ya creciendo. Está limitada en la medida que la multitud sea obediente al poder, pero ¿cómo hacer que la multitud no sea obediente al poder? Y además sin mestres y sin líderes? Porque una cosa que me ha cridado la atención a muchos así es que el cambio se ha de hacer sin mestres y sin líderes. ¿Cómo es posible cambiar el mundo sin que haya líderes? Vamos a ver, es que mestres y líderes a la antigua usanza, cuando el saber era poder, es decir, sí que hay que haber mestres o líderes, pero en el sentido más etimológico del término, es decir, un mestre que las cosas que sabe las comunica, y además ese es el sentido del conocimiento, comunicarlo y enriquecer la humanidad, pero no en profil propio, eso no es un mestre, eso es una persona que sabe mucho y que lo comunica y comparte, no es el mestre que guía el pueblo ignorado, ¿entens la diferencia? El líder igual, pues como una bancada de peixos que cuando se acosta a un depredador ¡pum! un peix comienza a ir y todos van arriba, pero no es siempre el mismo, porque después va a un otro puesto y es un líder el que lo marca es un líder, o en una bandada de pardales, o en una manada de lo que se diga, pero ese liderazgo al servicio de la humanidad no es el líder que mana, es decir, claro que hay conocimiento, si hay conocimiento hay gente que sabe más y gente que sabe menos, pero la función del mestre es que los demás saben más, sino para qué, y el líder es porque te has visto en un momento para ver dónde van los movimientos, y puede indicar bien, pero ahí van las cosas, pero no para traer ningún profit, ni para guiar por su ego, sino porque es una función, porque después está el sabater que es el que te regala las sabates, el camperol que es el que te te da de comercios ecológicos, el ramader que está proveniendo de alimentos, el conductor, cada uno tiene un liderazgo en la misma función, cuál es mejor, todos, siempre que nadie se aprofita de los demás, es decir, decirlo así era más por las connotaciones, porque es claro, sobretodo también es de formación profesional, porque es que en el mi trabajo muchas veces aplica la gente a la malaltad por culpa de los mestres, de los mestres, diríamos, espirituales, de los mestres religiosos, de los mestres culturales, que te van guiando, guiando, donde ellos quieren, te van alienando, y claro, por eso es que el lenguaje tiene mucha ambigüedad, es una de las riquezas que tiene. Bueno pues, hemos hablado durante una buena estona, yo creo que han sido temas interesantes y aquellas personas que quieran conocen mejor el pensamiento o las palabras de Joan Laut en este libro Utopía o Plutocracia, donde podrán sabentarse bien de todas las ideas y, bueno, andar avanzando hasta la utopía. Muchas gracias Joan. Encantado. Un saludo.